Es la una y media y, a ver, miren, también nos podemos comparar con temas económicos. De economía hablamos en los próximos minutos. Llega la firma del experto de Luis Ignacio Fernández Yrigoyen. Fiestas del Ángel el 30 de junio y las elecciones generales el 23 de julio. Madre mía, qué entretenidos vais a estar, ¿eh? En fin, las elecciones ya más o menos sabemos lo que nos cuesta de dinero a todos los españoles. Pero, ¿y las fiestas en Teruel qué impacto económico tienen? Sabemos que tienen una notable repercusión económica en la capital turolense e incluso en algunas localidades cercanas. Se sabe también que las fiestas del Ángel son un importante dinamizador de la economía de la ciudad, sobre todo en el comercio y la hostelería. Y también en la distribución de bebida, las gasolineras y las empresas de transportes. ¿A que te suena todo muy obvio? Pues la verdad es que sí. ¿No hay algún dato más o alguna cifra más concreta? Pues va a ser que no. Y es una pena que no haya un estudio a fondo y con rigor para que los ciudadanos turolenses sean conscientes de la importancia de unos festejos así y pudieran tomarse otras medidas que mejoren lo ya existente. ¿Quién debería hacer ese estudio? Hombre, lo ideal es que sea una entidad independiente, sin sesgos empresariales ni políticos, porque ya sabes que no hay que darle al zorro el cuidado de las gallinas. ¿Hay algún dato perdido por ahí que nos ayude a tener cifras? Pues hombre, en cifras generales, se sabe que la provincia de Teruel recibe aproximadamente unos 40.000 viajeros, que suponen unas casi 70.000 pernotaciones hoteleras. Aunque no sabemos cuántas de esas pernotaciones corresponden a Teruel Ciudad y a las fiestas del Ángel en concreto. Pero bueno, haciendo un alarde de investigación, ya que los políticos se ponen de acuerdo enseguida para bobadas, pero nunca para cosas necesarias, y hasta que exista un estudio riguroso y podamos valorar las cifras a nivel económico como corresponde, como consultor financiero os puedo decir que los hoteles, las casas rurales y los apartamentos turísticos estarán al completo, porque los turistas tienen que dormir en algún sitio, y comerán todos los días y beberán más una cerveza, por lo que la restauración también estará a tope. Y por último, puedo afirmar y afirmo que los turolenses se pasarán una fiesta del Ángel de P.Madre. Y hasta aquí el exhaustivo y minucioso estudio de la repercusión económica de esta maravillosa fiesta, hasta que los políticos quieran ponerle cifras con un buen estudio. Que igual existe y no lo hemos sabido encontrar, ¿eh? Ojalá que fuese así y nos saquen de la ignorancia. Pues no, mi amigo, no. Lo ha hecho de maravilla porque no existe el estudio. Muchísimas gracias, Luis Ignacio Fernández Sirigoyen, que es el analista económico de referencia de aquí, de Onda Cero.